El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez de Hanyo no Yashahime ya que anteriormente salieron varias noticias de las cuales obviamente les hice un video además de un trailer que también le hice un video por ahí si quieren verlo pero bueno lo importante de todos estos es que se nos mostraron varios personajes que en el momento en el que hice los análisis la verdad no sabía quién eran y simplemente teoricé de quiénes podrían ser pero varios de estos ya han aparecido además de que obviamente se nos enseñaron viejos personajes que ya conocíamos y que fue muy genial volver a verlos es por eso que aquí les traigo un análisis de todos estos personajes que se nos revelaron ya que no de todos se nos ha mostrado una ficha de personaje ya que como sabrán diariamente se nos revelan nuevas fichas de personajes que van del 1 al 99 y hasta ahora nos han revelado a varios personajes que pasaron tanto en el trailer como en el poster es por eso que aquí los analizaremos y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el análisis y primero que nada comenzaremos con lo que todos estaban esperando así es hablo sobre los juzbandos que la verdad fue una de las cosas más geniales que pasaron y al primero que analizaré será a Kohaku el cual sí ya tiene una ficha de personaje y la verdad es que fue genial el volver a ver a este personaje en la ficha se nos menciona que Kohaku es el jefe de la aldea de exterminadores de demonios además de que es tío de Hisui un personaje que analizaré después pero se nos dice que cuando era niño solía estar cerca de Sechomaru además de que él acogió a Setsuna en la aldea de exterminadores y básicamente eso es lo que dice la tarjeta de Kohaku la cual la verdad me gustó mucho pero principalmente en su diseño obviamente tiene un cambio bastante drástico entre el diseño anterior de Inuyasha y el de ahora porque antes como sabemos aún era un niño y ahora ya es todo un adulto además de que algo que se me hizo interesante es que tiene una cicatriz en su rostro exactamente en su nariz lo cual podría significar solamente un cambio de diseño y que se la hizo en una batalla sin mucha importancia pero me gustaría que sí le añadieran una historia más grande a esta cicatriz respecto a su vestimenta realmente no cambió mucho ya que incluso sigue teniendo la misma arma que se nos mostró al final de Inuyasha el arco final la cual le es dada por el viejo Totosai lo único que realmente cambió es que ahora posee un tipo de capa la verdad creo que esto fue una de las cosas más raras porque no se nos había mostrado que un exterminador llevara una capa como esta aunque sinceramente se ve genial por lo cual acepto esa capa y por otro lado hablando sobre su personalidad la cual realmente no se nos menciona pero debido a que nos muestran algunas expresiones de él podemos decir que aún sigue siendo una persona bastante alegre como claramente se nos mostraba siempre en los recuerdos de Sango aunque también parece ser alguien bastante serio incluso en el trailer se nos muestra una escena en donde parece estar dictando órdenes o algo por el estilo es por eso que pienso que en ese punto se encontraba entrenando a Setsuna y claramente estos son los puntos en donde él se muestra más serio que de costumbre pero aún así creo que va a seguir manteniendo parte de la personalidad que tenía anteriormente aunque obviamente va a ser más maduro y llegamos con el segundo husbando el cual es Hisui de hecho en el análisis que ya había hecho había comentado que posiblemente él se tratase del hijo de Sango y Miroku debido a que se parecía mucho y exactamente ya se nos confirmó que él sí es el hijo de ellos además de que es un miembro de la aldea de exterminadores y que trabaja junto a Setsuna, Towa y los otros además de que él es usuario del hiraikotsu utilizado por Sango este es uno de los personajes que más esperaba que apareciera ya que incluso desde videos anteriores había retomado la posibilidad de que se nos mostrara un hijo de estos dos y otra cosa muy importante respecto a Hisui es que al parecer él es el mismo que vemos que era un bebé al final de Inuyasha el arco final una cosa que se me hizo bastante interesante es que cuando era un bebé tenía el cabello de diferente color o al menos es así cuando se nos mostró en Inuyasha obviamente una de las explicaciones más claras es que de bebés varias personas cambian de color de cabello y toman el color de cabello permanente un año o dos después de su nacimiento es por eso que tal vez esta sería una explicación del por qué tiene el cabello de un tono diferente aunque ciertamente eso no se suele ver en el anime pero dejemos esa como la explicación por otro lado muchos comentaban si él va a ser igual que el monje Miroku a lo cual yo pienso que no debido a que en las expresiones que se nos muestran del personaje parece estar bastante serio de hecho a diferencia de Kohaku no se nos muestra ninguna expresión en donde esté sonriendo por lo cual sí creo que va a ser más parecido a Sango aunque ya se nos había comentado que lo de ser mujeriego se hereda debido a que el abuelo y el padre de Miroku también lo eran es por eso que muy posiblemente Hisui termine siendo un mujeriego también aunque claramente sería alguien más serio y tal vez un poco menos extrovertido que su padre ahora hablando de Sota del cual realmente no tenemos una ficha de personaje es por eso que más que nada analizaré lo que se nos mostró en el trailer como sabemos él es un personaje ya anteriormente conocido pero en Inuyasha aún era un niño y justamente ahora es un adulto tal como ocurrió con Kohaku y respecto a lo que se nos muestra en el trailer parece ser alguien bastante amable claramente porque no se nos muestra una expresión como tal que sea seria sino que realmente siempre se encuentra sonriendo y de hecho su cara parece aún de niño digo esto porque creo que varios esperaban un cambio más grande en él pero realmente sigue teniendo muchas facciones de su diseño anterior a pesar de ya ser un adulto por otro lado también vemos que él ya tiene una hija de la cual también no se nos ha revelado una ficha de personaje como tal estoy hablando de la hermana menor de Towa y con esto podemos analizar que Sota también tiene una esposa la cual podría ser Hitomi que fue la novia de Sota en algún punto y realmente se nos mostró en un capítulo como estos dos se volvieron novios en Inuyasha es por eso que pienso que muy posiblemente ella sea su esposa hasta ahora ahora pasando con el siguiente personaje llegamos con Kirara la cual se nos confirma que sí es la misma que aparecía en Inuyasha en un principio de hecho es el único personaje que entra en ambos grupos protagónicos de las series y por otro lado se nos menciona que ahora ella está junto a Kohaku y que por lo general es del tamaño de un gatito pero se transforma volviéndose lo suficientemente grande como para que la gente la monte obviamente este es un dato que ya sabíamos pero aún así quería mencionarlo porque justamente se incluye en la ficha de personaje además de que la menciono debido a que vi muchos comentarios los cuales decían de no estar seguros si era la misma Kirara que conocíamos pero justo aquí es que se nos confirma que sí es el único personaje que entra en ambos grupos protagónicos la verdad que es un crack Kirara ahora hablando de un personaje que creo que muchos se impactaron al verlo el cual es la anciana Kaede y sinceramente yo también me impacté mucho debido a que pensé que para este punto ella ya habría fallecido y creo que muchísimos también esperaban esto pero al parecer no y con esto entra el grupo de los personajes inmortales y de hecho si lo analizamos no es tan alocado que ella siga viva ya que tendría unos 80 años por lo mucho aunque claramente muchos comentaban que es casi imposible que en ese tiempo la gente viviera por tanto tiempo pero aún así esto seguiría siendo una posibilidad por lo cual no vería tan descabellado que sí siguiera viva ahora sí pasando con el siguiente personaje el cual se trata de Takeshiyo que sí exactamente es esta mapache que estaba al lado de Moroja en el póster de la cual se nos comenta que se encarga de los restos de los yokais y que es un pequeño yokai tanuki que trabaja en la tienda de cadáveres se transforma en un gran ser volador y tiene un sombrero que se convierte en un gran caparazón de tortuga para transportar a todos lo más interesante de ella es que es de la misma raza que Hashi exactamente el sirviente entre comillas del monje Miroku y de hecho incluso se nos comenta que tiene el mismo poder ya que dice que se puede transformar en un gran ser volador por otro lado debido a que se encuentra en la tienda de cadáveres podemos decir que va a ser alguien bastante recurrente ya que obviamente Moroja va a ir a visitar varias veces ese lugar debido a que prácticamente ese es su trabajo el exterminar a los yokais y después ganar dinero con los que haya derrotado debido a que sus huesos son bastante valiosos para realizar armas bastante poderosas es por eso que al parecer Takeshiyo va a ser uno de los personajes importantes pero eso sí, muy posiblemente ella trate de ser de alguna forma el reemplazo de Shippo esto lo digo porque más que nada está peleando con Moroja también parece ser bastante alegre y creo que las mayores apariciones que va a tener es justamente cuando esté Moroja debido a esa relación que ya marqué y eso me molesta un poco ya que técnicamente se iba a cumplir el mismo papel de Shippo es por eso que no sé si me vaya a caer tan bien este personaje pero claro está que hay que esperar a verlo porque no puedo juzgar a un personaje sin conocerlo y justamente hablando de ello pasemos con el siguiente personaje que sería Shippo menciono a este ya que no hizo aparición ni en el póster ni en el trailer por lo que esto nos marca que muy posiblemente no va a ser un personaje con tanta relevancia y que si logra aparecer en Hanyo no Yashahime va a ser por muy corto tiempo aunque eso sí, he visto que muchas personas, incluso yo, quieren que aparezca ya que es un personaje que estaba incluido en el grupo protagónico es por eso que a muchos de nosotros nos gustaría verlo debido a que esto nos marca que no va a ser un personaje con tanta importancia espero que al menos el capítulo en donde aparezca o los capítulos sean bastante entretenidos y haga una aparición entre comillas importante al menos en ese punto una vez que hemos terminado con todos estos análisis llegamos al final ya que sí, solamente falta uno de todos ellos el cual se trata de un personaje desconocido hasta el momento pero que apareció en el póster y he visto que hay muchas preguntas sobre él y claramente muchas teorías sobre quién se trata es por eso que justamente en este video también analizaremos quién podría ser este personaje debido a que se nos muestra muy atrás en el póster no se aprecia con claridad su diseño pero de lo que sí se puede ver es que al parecer trae un tipo de arma en la espalda y por otro lado también vemos que tiene el cabello corto y de color café oscuro y si acercamos mucho la imagen se puede ver como si tuviera los ojos azules aunque de esto no estoy completamente segura simplemente es una especulación o eso es lo que he podido ver al acercar la imagen ahora comencemos con la lista de personajes que posiblemente puedan ser ella o él porque tampoco pude identificar su género como tal primero se habla mucho de si podría ser Chipo el cual realmente yo eliminaría y creo que es uno de los personajes menos probables debido al color de cabello ya que Chipo tenía un color de cabello bastante claro incluso podríamos decir que era un color naranja en vez de un color café es por eso que lo diferencio mucho de este personaje y más que nada esa sería la razón por la que este personaje no podría ser ya que si lo pensamos la vestimenta bien... la vestimenta sí encajaría debido a que no hay necesidad de que llevara la misma ropa o similar ya que obviamente al pasar varios años Chipo ya sería mayor por lo cual vería bien que le hayan cambiado un poco el diseño pero como tal pienso que Chipo podríamos eliminarlo ahora con la segunda opción tenemos a Soten exactamente estoy hablando de la enamorada de Chipo o sea la tercera hermana de los hermanos Relámpago hablando precisamente de las facciones creo que este personaje sí podría tratarse de una chica debido a que tiene una cara muy fina y además tiene un cabello similar al de una chica aunque creo que mayormente en esa época las chicas se dejaban crecer más el cabello pero aún así puede ser una posibilidad aunque en este punto la ropa sí diferenciaría mucho de Soten debido a que ella usaba una vestimenta más similar a una armadura tal como sus hermanos y yo creo que a pesar de haber pasado varios años tendría que llevar también una armadura y como podemos ver este personaje no la lleva de hecho incluso se podría decir que la yukata o kimono que lleva está algo destruido por lo cual yo opino que muy posiblemente no se azoten la tercera posibilidad es que se trate del hijo de Koga como sabemos el chip que nos mostraron de Koga así es estoy hablando de Ayame no es canon debido a que no se nos muestra en el manga este personaje aunque bien podría ser que Yumiko haya decidido si tomara este personaje como canon o incluso podrían haber agregado a otro personaje como tal para que fuera la esposa de Koga pero esto realmente no está confirmado aunque si si tomáramos a Ayame como la esposa de Koga podríamos decir que al menos en el color de cabello cuadra bastante bien ya que a pesar de que Ayame tenía el cabello color café claro Koga si tenía un cabello negro por lo que al combinar estos colores podría formarse el color de cabello que vemos en este personaje pero lo que no cuadraría para esta teoría es la vestimenta si otra vez es ella debido a que sabemos que el clan de los lobos usa una vestimenta bastante peculiar ya que tiene un tipo de armadura mezclada con pieles de animales y a diferencia como ya dije este personaje trae puesta una yukata o algo por el estilo además de que el clan de los lobos no usa armas como tal y a diferencia de estos este personaje parece traer una espada en la espalda es por eso que creo que no es posible que se trate del hijo de Koga aunque aún así no lo estoy descartando porque tal vez puede que él tratase de acercarse más a los humanos y es por eso que su hijo trae ropa de aldeanos o algo similar y como último personaje tenemos a una de las hijas gemelas del monje Miroku y Sango ya que de hecho cuadraría bastante bien debido a que este color de cabello se asemeja mucho al de Sango aunque si cambia un poco podríamos decir que la combinación con el monje Miroku hizo que tuviera este color de cabello café oscuro y por otro lado tendría algo de sentido que llevara puesta ropa de aldeanos ya que tal vez ella decidió no ser una exterminadora como tal sino que más bien mantenerse en una aldea y solamente su hermano Hisui es el que se hizo un exterminador además de que las gemelas se nos presentaron con cabello corto es por eso que tal vez una de ellas decidió seguir con este corte de cabello y dejárselo así por lo cual pienso que esta es una de las identidades más probables pero eso sí, no descartaría la idea de que se trate de un personaje totalmente nuevo y del cual no esté relacionado con ninguno de los otros y por último lo que sí podemos tener en claro es que va a ser alguien importante porque a pesar de que no veamos presencia de este en el tráiler sí la vemos en el póster y para estar en este tendría que ser alguien con mucha relevancia para la historia con esto hemos terminado el video espero que les haya gustado mucho este análisis y ustedes déjenme en los comentarios que piensan sobre los personajes si realmente les gusta su diseño o creen que mejor les hubieran puesto algo diferente además de las teorías que tienen sobre dónde está Chipo y obviamente quién es este personaje misterioso pero bueno, con esto podemos dar por terminado este video espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye sabe lo que es triunfar y cuando llegué y ahora sí ya sin nada más por haber ¡Suscríbete al canal!